Es el esfuerzo importante que hacen nuestros hombres, nuestro ejército, nuestros soldados para garantizar la seguridad vial en todo el departamento del Casanare con tropas de la Brigada 16, orgánicas de la 8ª División del Ejército Nacional al mando de Mijal Fajardo como comandante y estamos comprometidos totalmente con el objetivo de que esta Semana Mayor puedan disfrutarla, puedan viajar, puedan circular tranquilamente por las vías con toda la seguridad, con toda la tranquilidad conociendo y sabiendo que sus soldados están muy pendientes ante cualquier requerimiento que tengamos de seguridad.